Ante el alarmante aumento de casos de COVID-19 en nuestra comuna, que nos ha llevado a ser la primera comuna en contagios de la región, superando con creces incluso a comunas más populosas como Talca o Curicó, es que el día de ayer en la tarde solicité una reunión a la que diligentemente asistió en la Seremia de Salud, doctora Marlén Durán, y en la que estuvo presente también la encargada de fiscalización de nuestra comuna, la directora de Salud Municipal y el administrador municipal. En esta reunión conversamos sobre medidas necesarias para frenar los contagios. Como primera medida se solicitó un aumento de la fiscalización, especialmente de fiestas clandestinas, ante lo que la autoridad fiscalizadora hizo un llamado a denunciar anónimamente, a los teléfonos más 56 9 724 633 83 o más 56 9 615 741 26. Además indicar que quienes sean sorprendidos en estas acciones perderán su pase de movilidad, lo que restringirá su libre tránsito y presencia en otras actividades sociales en las que es necesario este pase. También en esta reunión de la Seremia de Salud, la Seremia de Salud dio a conocer su resolución 001630 del 13 de septiembre de 2021, donde indica el traslado obligatorio de los casos positivos y contactos estrechos de la comuna de Cauquienes a residencias sanitarias, en este momento presentes en Peyugue y Linares, con uso de la fuerza pública si fuese necesario. Asimismo, desde esta alcaldía, a pesar de coincidir con la autoridad sanitaria que el origen del contagio de los casos de la comuna han sido intradomiciliarios y laborales, y con el fin de frenar la movilidad ante este aumento de casos, se decide suspender la feria costumbrista que estábamos preparando para este fin de semana de fiestas patria, hasta que el número de casos haya disminuido y con esto el riesgo de contagio en estas actividades. Llamamos a la población a mantener los cuidados necesarios, a celebrar en casa y evitar el contacto con otros núcleos familiares, recordando que este virus es en muchos casos asintomático y podemos estar abriendo las puertas, no solo a nuestros amigos, familiares y conocidos, sino también a este virus que tanto sufrimiento y muerte ha dejado en nuestro país y nuestra comuna. Entre todas y todos nos cuidamos. ¡Gracias!